Hasta en las noticias llegó esta mujer habitante de Terrazas del Puerto, quien asegura que una alcantarilla de la urbanización se encuentra tapada desde hace más de 20 días, provocando malos olores y poniendo en riesgo la salud de las personas que habitan allí. Es que en este momento tenemos tapada una alcantarilla y eso está rebosando, ya no se aguanta uno los malos olores, entonces hay muchos niños en ese sector, entonces necesitamos a ver que nos colaboren, porque ya llamamos a agua, a aguas y no, que dentro de 10 días hábiles y nada, no han ido por allá. Los habitantes de esta urbanización esperan que la empresa encargada de este servicio se apresone lo más pronto posible de esta situación. Sí, nos dimos de cuenta y unos vecinos bajaron y destapamos y miramos a ver si podíamos arreglar, pero no, fue imposible, entonces se dejó eso y se llamó, pero nada, no nos han colaborado. Ese es el problema, que ya no soportamos los olores, para que nos haga el favor y nos colabore y vaya lo más pronto posible a ver cómo nos arregla el alcantarillado. Frente a este tema, hasta el momento la empresa Aguas de Barranca Bermeja no se ha pronunciado al respecto.